Ok Entonces Lo voy a poner aquí Solo que a esto Creo que a esto le voy a dar Otro más Porque creo que la caña Ocupa espacio Entonces le voy a dar otro más Ok Voy a poner acá Acá Acá, acá, acá Este no Ok, y de ahí acá Ahí está Muy bien Y aquí voy a hacer lo mismo Ahí te voy a tener El problema del agua, ¿verdad? Ya me he olvidado del problema Ok, aquí Acá, 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 acá Y, ok, aquí Aquí sí ya no hay peligro, ok Entonces Entonces Voy a agarrar Bueno, solo me quedan 12 Bueno, pues no importa Acá, acá, acá Solo piedra tenemos bastante Pero bueno No importa, no importa Aquí Uh, me he caído ya el agua Y aquí Ya se me congeló Qué bonito Qué bonito Pero bueno Uy, comida, 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 comida Y creo que ya no tengo Voy a morir Fijo muero Porque ya no tengo Me voy a morir Me voy a morir Entonces antes de morirme Voy a hacer la fucking cama Que creo que se hacía Aquí así O cómo era la cama O la lana, más bien dicho No, no era así Ay, no recuerdo cómo era No sé si es aquí No, no recuerdo Pero bueno Voy a morir Se fijo Pero no sin antes Guardar todo Listo Ahí está Fijo o muero O no O me quedé ahí Y puedo seguir mi vida normalmente Como la he vivido No estoy seguro No estoy seguro Pero bueno Yo veo que me quedé ahí Entonces creo que no hay ningún problema Ahora que Si me caigo O una araña Me agarra Me va a matar Pero no recuerdo Cómo se hace La cama A partir de esto No No recuerdo Tengo que ver Pero bueno Entonces Tengo que ver Ok, ok Bueno Este episodio Como ya me pasé mucho Ya voy por Uy 18 minutos Entonces Lo que voy a hacer Es partirlo en dos Lo voy a partir en dos En dos partes Parte uno Y parte dos Que la voy a subir El mismo día Ok Vamos a ver Vamos a ver Bueno Voy a quitar Esta tierra Aquí Que no se ocupa Que yo lo voy a ocupar Para otra cosa Que va a ser Para Para Poro 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 Cam Can Entonces Voy a hacer esto Esto Y de ahí Esto aquí en medio, entonces voy a hacer acá, 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 ok, ya está ahí, entonces creo que éstas no se necesitan, ahí están, y éstas tampoco, ok, entonces aquí lo que voy a hacer es poner uno acá, y otro acá, ahí está, por qué razón hago esto, para poder echarle el agua, ya, a ver, acá, ok, de ahí voy a poner este acá, uy, quite, bueno, quite esto, no importa, no importa, así que ahorita estoy haciéndolo el agua, acá y acá, ahí estamos bien, esto va a poder crecer hasta allá, y esta agua ya no se me va a congelar, voy a poder poner este aquí, para que crezca ahí, y aquí, por eso, pues eso ahí, voy a quitar esta de aquí, y aquí, ¿visto?, entonces, de aquí va a caer el agua aquí y se ve para allá, y aquí voy a quitar esto, y voy a poner algo diferente, voy a quitar esto, bueno, ok, acá, y fue pucho un creeper, un maldito creeper, si ese creeper llega a tocar mis cosas, me va a ir mal, y todo por no alumbrar, bueno, aquí ya tenemos cinco, voy a meter un poquito más, y voy a meter dos más, señor creeper, no venga para acá, ok, ocupo madera refinada, para poder hacer las antorchas, ya que el señor creeper viene por mí, ve, qué tonto que soy, ok, tengo 20, ok, tengo 20, y voy a sacarme, voy a meter todo esto, y voy a quedarme solo con la espada, y con esta 20, porque escucho el relajo afuera en el agua, y voy a ir maldito creeper, no explote, no explote, no explote, no explote, me fui, qué miércoles, me fui con la 20, ay, qué tonto que soy, bueno, ya vieron mi primer caída, pero bueno, recuperé, vieron por qué les dije, dejó todo, ay, me caí, se me olvidó, la verdad, ay, dios, 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 me caí, y con las 20, bueno, me caí, me caí, me caí, qué tonto que soy, no es por qué las llevé todas, también fue error mío llevarlas todas, pero bueno, no voy a tener que hacer más, ya que atrás me queda, aquí 3, y aquí 3, ok, y aquí 3 también, y pues voy a dejar esto, 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 y voy a salir otra vez por el creeper, espero, ese idiota sigue aquí, no, no sigue aquí, se vino conmigo a lo mejor, entonces voy a aprovechar para alumbrar aquí, porque de aquí es de dónde, me están naciendo, uy, no te pare en la, uy, me voy a meter al lado, porque no me quería parar, ahí, estamos bien, y allá pues creo que no hay luz, y abajo no creo que nazcan, uy, qué pasó, qué pasó, ay, aquí hay idiota que tapé, así está normal, es que mire que se regeneró el coso, y voy a tener que quitar esta, y esta, porque me quedé sin el, no traje el pico, acá, y acá, listo, voy a ver si aquí no hay problema, no, no hay ningún problema, y como pueden ver ya crece, ah, no, no ha crecido, jejeje, sigue el mismo, lo siento, no me llevé el cubo, verdad, el cubo, el cubo, el cubo, el cubo, no, aquí está el cubo, pero igual no lo voy a sacar porque es de noche, pero bueno, ok, ya está, un poquito más de la otra madera, unos tres más, para alumbrar todo, vea, al revés, ok, entonces aquí ocupo, ocupo de esta, acá, acá, y acá, ok, ocupo esta, ocupo estas, para cuando salga esta, voy a poner esta, cuatro más, ya tengo dieciséis, ok, voy a irme, voy a chequear aquí que no haya nada, ya va creciendo, estas también van creciendo, y pues aquí creo que sí está bien alumbrado, solo que pienso, poner, en las columnas, se lo voy a poner acá, y acá, ahí, ahí estamos bien, no hay problema ahí, y aquí pues voy a cerrar ya dentro de un rato, aquí ya no hay ningún problema, aquí atrás, bueno, aquí voy a poner una, aquí otra, ya mi casa, adentro no tengo luz, acá, 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 y acá, listo, y bueno, voy a traer el cubito, porque quiero, ocupo agua, ya se está haciendo de día, y que cagadar, por ese creeper me mate con A20, pero bueno, espero les esté gustando la serie, espero les guste, les guste, les guste de verdad, y pues voy a quitarla y se me está congelando, no importa la altura que le den a las vigas, a estas vigas, porque siempre lo cubren, pues ahí, entonces todo esto va a estar lleno de, de eso solo que, de acá, esta la voy a quitar, exacto, eso es lo que quería hacer, y esta la voy a quitar, exacto, ahí está muy bien, y esa también, y listo, como pueden ver me quedó algo bonito, bueno, a mí me gusta, solo que creo que voy a dejar esta, esta aquí que no, 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 pero no hay, acá, esta sí creo que no la toque, y creo que aquí falta agüita, vamos a ver, sí, listo, y aquí pues voy a poner, bueno, voy a traer unas cositas ahorita, pues bueno, se mira bien, vamos a ver la hortaliza, como va, bueno, esta ya va creciendo, esta ya va un poquito más alta, y esta también, estamos bien en todo eso, estamos excelentes, y pues bueno, vamos a ver, ok, entonces, lo de la caña, ya está, trigo ya está, ahora, y todo eso lo hemos hecho en el capítulo 9, 9, todo eso en el capítulo 9, recuerden que abajo yo les voy escribiendo en qué capítulo lo voy haciendo, para que no se confundan, eh, qué iba a traer, qué iba a traer, vamos a ver, un recuerdo, bueno, piedra ocupo, piedra creo que era lo que quería, este arbolito porque no me gusta, está topando ahí, ya creció mi arbolito, bueno, debería traerme de un solo la, 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 la cosa esta, esta, y pues bueno, entonces yo me voy despidiendo porque ya casi llevan media hora, entonces como les dije, el video va a estar partido en dos, en dos, en dos, en dos, entonces de la parte ya está la segunda parte, y si no, ahí va a estar escrito, la primera parte, y pues bueno, entonces, soy Apple Gaming, suscríbete, recomenda, y nos vemos, hasta la próxima, bye.